Hola, soy Aurester Pacori Mamani y pertenezco al Distrito Misionero de Charrillose y este es mi testimonio. Yo nací y crecí en un hogar cristiano y mis abuelos y mi madre fueron una compañía durante todo mi proceso cristiano hasta la edad, casi cumpliendo 15 años. Yo decidí tomar la decisión de bautizarme y fue una decisión que me emocionaba mucho realmente. Quería bautizarme eso mucho antes, pero sentí que esa edad era la adecuada en ese momento. Me bauticé un 15 de noviembre, fue un día antes de mi cumpleaños. Me bauticé con un uniforme, recuerdo claramente cómo fue ese día y lo emocionada que estaba. Después de mi bautizo, yo duré un año en mi iglesia, un año con muchas pruebas, muchas dificultades en mi vida. Mis amigos que estaban fuera de la iglesia me decían comentarios que no eran muy agradables para mí, nada agradables en sí. Mi madre se había alejado de la iglesia y también mencionaba muchas cosas en contra de la iglesia y eso hizo que yo decidiera alejarme de la iglesia a la edad de los 16 años. Después de eso, mi vida no fue la misma. Una de las más fuertes, una de las más trágicas fue cuando estuve a punto, estuve entre la vida y la muerte. Después de eso, terminé hospitalizada en emergencia y me sentía sola en parte. No sabía a quién llegar, a quién ir. Cuando decidí regresar a la iglesia, no sabía cómo hacerlo. Tenía miedo, tenía miedo a ser juzgada, tenía miedo a, ¿qué dirán? Justo para ese entonces, casi una semana antes del 25 de diciembre, pues mi primo me invita a su iglesia y decido volver. Pasé cuatro años fuera de la iglesia y para mí, hoy en día, mirando atrás, fueron los peores años de mi vida. Hoy en día me siento feliz, me siento llena. Cuando tomé la decisión de bautizarme, nuevamente, en marzo, en la campaña de Semana Santa, mi iglesia fue la primera en recibirme con los brazos abiertos. Me sentí bien. Me sentí llena. Y hoy en día, pues, si hay gente que está fuera de la iglesia viendo el video, te animo, te animo mucho a volver. Te animo que estar en esta campaña de Renace, vuelvas y le entregues tu vida a Cristo nuevamente, como lo hice yo. Te sentirás lleno de amor, no solamente por las personas de parte de tu iglesia, sino también por Cristo. Lo tendrás siempre a tu lado.